Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición 38 de Showtech. Como siempre, novedades en tecnología, juegos, redes sociales, aplicaciones. Bueno, hace unos días nomás se realizó la feria Computex en la ciudad de Taipei, en Asia, ¿no? Y la gente de ASUS estuvo presentando dos productos tecnológicos muy buenos. Así que vamos a empezar. Te decía, estuvo presentando muchísima tecnología en realidad. Yo traje dos productos para que los vean. El primero es el ASUS Zenfone 3. Es el celular de la gente de ASUS que, bueno, lo hace con procesadores Intel. Así que vamos a empezar a ver de qué se trata esto. Bueno, te decía, ASUS Zenfone 3, la compañía taiwanesa, ¿no? Que es ASUS, presentó su teléfono, bastante similar a, bueno, hoy en día todos los teléfonos salen con algunas características de uno, con algunas de otros. Toman un poco de cada uno y sacan su propio teléfono. Todas las marcas lo están haciendo. Este se destaca, bueno, dejó el plástico y ahora apuesta al Gorilla Glass, que ahí estamos viendo en la parte de atrás con los bordes metálicos. Y bueno, dicen que reducieron 77% de la parte de enfrente espantada. Reducieron mucho a lo que tenían en el Zenfone 2. Este del Zenfone 3 tiene una pantalla IPS Full HD de 5,5 pulgadas y tiene un Qualcomm Snapdragon de 625 de procesador, 4 GB de RAM, almacenamiento interno hasta 64 GB, dependiendo de la versión, ¿no? Y ahí se destaca. Así que, bastante bueno. Lo que se destaca de este teléfono es el precio que ronda unos 250 dólares por ser un teléfono de gama media-media alta. El precio es bastante accesible. Bueno, presentaron eso y también presentaron el Zenfone 3 Ultra y el Deluxe, que son dos versiones que se le agrega un par de cosas y sale un poquito más caro, ¿no? El Deluxe, por ejemplo, está totalmente hecho en metal. Agrega una cámara de más megapíxeles y algunos detalles más. Pero bueno, lo destacable de este Zenfone 3 es que está bueno. Trae lo último en tecnología, una cámara Sony de 16 megapíxeles y la frontal de 8 megapíxeles. Tiene enfoque láser y filma hasta 4K. Así que te decía, un precio bastante accesible, de 250 dólares aproximadamente. Bastante bueno. ¿Qué estuvo presentando más la gente de Asus? Bueno, presentaron su Transformer 3, que es una tablet que sirve también para ocuparla como laptop o como notebook porque trae un teclado que le podés conectar. Mirá. Asus Transformer 3 y Asus Transformer 3 Pro. Son las dos tablets híbridas, por decirlo de algún modo, ¿no? Que podés ocuparla como tablet y podés ocuparla como notebook. ¿Qué tienen? Bueno, procesadores de última generación, Intel, por supuesto, i7, Core i7. Los modelos van hasta 16 GB de memoria RAM y 1 TB de capacidad en sus unidades sólidas, ¿no? El disco SSD. Lo único que le falta que no le pusieron sería una placa gráfica para si uno necesita trabajar con mucha edición de videos o con archivos muy pesados. La pantalla 12,6 pulgadas, resolución 2K, 2880 x 1920 píxeles. 8 GB de RAM, bueno, para la Transformer 3 y para la Pro se va así a 16 GB. Pesa unos 695 gramos. Y, bueno, lo que suman es una cámara también de 13 megapíxeles en la parte posterior. Y las Asus, las Transformer 3 parten desde 799 dólares. 799 dólares para la Transformer 3 y para la Transformer 3 Pro, 999 dólares. Así que, 1000 dólares, el tope de gama de lo que es el modelo Transformer en Asus. USB-C 3.1, HDMI, por supuesto, y micro USB. Todas las entradas que trae. Así que, adaptador también para lo que quieras conectarle. Capaz de reproducir videos para la realidad virtual, los VR. Por supuesto, tenés que sumarle los cascos. Pero es capaz de reproducirlo. Así que, bueno, es las cosas que estuvo presentando la gente de Asus. Ahora vamos a pasar al último video ya, pero antes vamos a ver de qué tema se trata. Bueno, la gente en Rusia estuvo haciendo un robot muy similar a Terminator. Te estábamos dando a Transformer, ahora Terminator, todo término con T. Bueno, fijate de qué se trata. El robot Terminator, entonces, de Rusia, la Fundación Rusa para Estudios Avanzados. FPI en ruso. Bueno, es una respuesta a un robot que había hecho el Pentágono que se llama DARPA. Y este se llama Ivan de Terminator o Ivan el Terminator. Una especie de soldado robot. Qué bueno, habrá que ver si en unos años sale realmente el Terminator. Ahí vemos que maneja, que dispara. El FPI, bueno, la Fundación Rusa esta de Estudios, se dedica al desarrollo de drones, robots, tanques automatizados y algunas armas robotizadas. Y ahora, bueno, tenemos el robot este que cumple bastantes tareas bélicas. Por ahora son muy primitivos, pero es cuestión de tiempo nomás para ver cómo siguen avanzando en esta especie de robot. Mientras sea por usos que no sean de guerra, estaría bueno. Siempre y cuando sea llamativo mostrar la tecnología que trae, pero así que no la ocupen para la guerra. Que por supuesto se tienen que terminar. O para ilustrar, ¿no? Terminator, estamos viendo, emula muy bien los movimientos. Y maneja, dispara. Y si le sumás a alguna otra actividad seguramente lo puede hacer. Así que bueno. Lo último, y me despido ya con esto, es, seguimos con más pelea, pero un video en stop motion de Dragon Ball Z. La pelea épica de Gohan contra Cell. En uno de los capítulos más vistos en Dragon Ball Z. Así que me voy a despedir con eso. Y antes, les voy a decir, nos pueden seguir en Facebook Show Tech TTV. Así nos encuentran. Y siempre estamos subiendo videos graciosos, videos de redes sociales que por ahí pasan de moda. No lo podemos compartir acá porque esto sale una vez por semana, pero sí está ahí todos los días. Así que nos vemos el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ataaa! ¡Besita! ¡Besita! Pestructura ¡Besita! ¡Besita! ¡Buah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!